¡Suscríbete al canal! No, quizá lo publique un poco más tarde, ¿vale? Antes de abrir el directo, quizá una hora antes Porque a veces lo dejo publicado y la gente se lo olvida, ¿sabes? Entonces lo publicaré una hora antes de empezarlo Pero vamos, esta noche, si está viendo este vídeo Justo cuando lo he subido, una hora, dos horas tarde Pues dentro de tres, cuatro o cinco horas Directo, por la noche, por la noche en Hora de Españita Que en Latinoamérica serán las tres o las cuatro de la tarde Supongo, depende del país Así que nada, todos invitados, domingo de Isaac, ya sabéis cómo funciona Vamos a jugar The Lost otra vez, ¿vale? Hoy, o sea, hoy Sí, hoy, en el directo jugaremos Con Tainted The Lost ¿Vale? Hay que ir a por Mother, Delirium Y Gridier Quiero ver una cosa Si le das rerunzar en la puntuación de la partida anterior What a horrible night to have a curse Score 800 Ese es el score de la parte anterior, ¿no? ¿Verdad? Bueno, da igual Que quería ver una cosa, quería probar una cosa ¿Qué hacemos hoy? Tío, Tainted The Lost Me apetece, ¿eh? O Azazel ¿Terminamos algún otro? Sí Azazel, va ¿Vamos a por Mother? O The Beast Con Azazel Dudas 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 No sé si de Mother o The Beast Ya la vamos viendo, ¿vale? Mother es más sencilla Es más fácil de llegar No es tan tediosa Me ha quitado ¿Qué me ha quitado? Tier Delay Y me ha dado uno de suerte No es para tanto, la verdad Buenas, Herrier ¿Estoy grabando, por cierto? ¿Tengo audio? Correcto, ¿no? Igual tengo un poquito de eco Perdona, he sacado un par de muebles de la habitación Y puede que haya eco, ¿vale? Espero que no moleste mucho Oye, dame algo Un corazón de alma Una llave Un cofrecito me gusta Me puede dar todo lo que necesito Una bomba Algo Vale, doble bomba Una bomba aquí estaría muy bien Arañas de todas las vasijas ¿Casi? A ver, que hay en la sala del tesoro Si no me convence Igualmente un restart, ¿vale? Uf, casi me vuelve a pillar La puta araña verde Es que las arañas verdes estas Lo mate que las parió Una biblioteca con bugworm También estaría genial, ¿eh? Roquita marcada Fantástico Dame un small rock, anda Ya ves, está bien Uuuh Ese mapa azul me lo va a llevar para casa, ¿eh? Uuuh Cabeza de keeper Uuuh Mapa azul Uuuh Podría haber sido mejor, ¿no? Uy, mira Se convierte en un brimstone blanco Lo de the keeper Bueno, amarillo Blanco, ¿sabes? Cojones me he pasado Soy bastante imbécil con las moscas verdes Lo reconozco Soy bastante imbécil Espero que no os suponga un problema No deis dislike por eso Os lo agradecería, por favor Ah, vale Hace aparecer pequeños Isaacs cuando recibes daño, ¿no? Es un poco pocho esto, en verdad Uy, qué asco Mírame la cara Había bomba en la tienda Para poder abrir esta sala súper secreta ¿Bomba? Mierda Habría estado estupeyendo, ¿no? Una bombita aquí Habría quedado perfecto, tío Déjame ver si hay una tienda ¿Hay una bomba? No Hay una carta Mala suerte Bueno, nos vamos A ver si el boss me... Igual, el boss me suelta una bomba Ahí, ahí Buenos dineros ¿Qué me pasa, tío? Son mini azazels ¿Bomba? Podría haber algo aquí Bueno, vamos Mini azazels He recibido tres golpes en este piso ¿Soy? Basura, tío Pues sé lo que te digo Mmm... Pumba Voy a quedarme con un solo corazón Podemos entrar aquí Blood clot No está mal, ¿eh? Blood clot Mira cómo disparan Mira cómo disparan Ah, pero espérate Un momento ¿Son para siempre? ¿Los chiquitines estos? Porque en este piso Ah, no, no, no Claro, recibí daño antes De la máquina de donación Vale, blood clot No me viene nada mal Lo que... Han aparecido dos Esta vez Qué raro, ¿no? Gracias Bomba Por Dios Por Dios Desde bombas Gracias Pide Y se me cago En el que asco Bueno, deja de darme llaves Por Dios Que me salen por las putas orejas Las llaves Tío, molaría que hubiese Alguna máquina Con la que intercambiar consumibles ¿Sabes? Tú le das bombas Y ya te da llaves Por ejemplo Molaría un montón Cupón No es mala idea Cupón está muy Pero que muy bien Hacemos así Nos llevamos esto gratis Es que a mí El flush ese Me parece una auténtica Mierda Tío Vale, déjalo ahí No tenía que haber entrado aquí Tenía que haber recargado El cupón Bueno, en total No voy a entrar a la sala El demonio Una vida roja El callo dorado ¿De qué coño me vale A mí el callo dorado? Effect doubled No vale vana No voy a entrar en el diablo ¿Vale? En el diablo No voy a entrar Buena Ay, de esta agua Hombre, ¿puedo tirar de esta agua? De esta agua Donde Los veggars O puedo Aprovechar Este medio corazón Perdón Este corazón entero Si te doy una ¿Me das algo? No Por lo menos no me dan nada ¿No? Voy a guardar las dos que me quedan Para las minas Podría tirar de esta agua O puedo aprovechar este Así podemos romper una de estas máquinas Con un poquito de suerte Y me dan una bolsa de sangre Lo cual sería maravilloso Maravilloso Bueno, dame algo, tío Hay un pegar de llave Lo cual es bueno Corazón entero No hay más corazones en todo el piso, ¿verdad? Vale, solo vi a estos Tengo un corazón de cada color No me acabo de fijar Me falta el podrido El hueso Joder, que mala suerte, tío Vale Tú ¿Qué me das? Y tú Otra más Vale, ya no le doy más llaves No me quedan ¿Qué es esto? The tower Tío, porque esta puta carta Sale todo el rato ¡Loco! ¡Qué pesadilla de carta! ¡Qué pesadilla de carta de tower! No para de salir en todas partes Aquí había, pues, una bomba No había más Puedo ponerla aquí Nada, voy a romper las máquinas Me da pena, pero The tower Buenas máquinas, la verdad No gasto más consumibles Me voy a llevar de full Sí, supongo Se ha puesto a dejarla ahí Me la llevo, sabes He dado bastante vida en la máquina Qué pena que no me haya Pero un momento En la del pincho no hemos entrado Y, bueno, siempre Suele haber Cosas en el suelo, eh No Suele haber A veces un corazoncito Ahí tirado De cualquier tipo Incluso un corazón eterno Puede haber ahí ¡Vámonos! ¡Ojo! Un saquito Vale, nos vamos A ver Daunpur Vamos a ir a por Mother, ¿no? Y ya está Los chiquitines los he perdido ¡Ah! Siguen conmigo ¿Cuánto duran los chiquitines estos? ¿Duran para siempre o qué? ¿Sabes que estaría guapo Que el callo Me permitiese Pasar por aquí también Hasta luego No quiero perder vida La verdad Me apetece perder vida Buena, Geri Eres muy listo Me cago en mi puta madre Perdón, eh Uh Me da la suerte ¿Sabes que estaría guapo? Una RK ¡Ay! Lo he hecho sin querer, eh Os lo prometo Que lo he hecho sin querer Vale Eh, sí Bien, pero La Kruk Penny No me convence La verdad Hay que gastar llave Hay que gastar bomba Vale No son las mejores salas secretas Del mundo Pero tampoco son malas, eh Ey Tengo menos chiquitines de estos ¿Por qué? He recuperado mi cuerpo Nice Vale Vale, gusanito Este es facilísimo Estoy contento He perdido los chiquitines Acto de construcción Permite Vale Permite que aparezcan Los salas de ángeles Los salas de ángeles Aunque hayas cogido Una de De demonio Monstrance no es malo Y con Azazel No es Y con Tainted Azazel O de Azazel en general Con Azazel, mejor dicho No con Tainted Es bueno Porque como baja melee Monstrance puede hacer Bastante efecto Pero creo que esto es mejor Sí Joder Me sale este tío Como odio a Gabriel Tío De verdad Lo odio con todas las fuerzas De mi alma Me acuerdo que alguien me dijo No, Gabriel es el más fácil De los dos Gente ¿Estáis borrachos o qué? El rojo es el más complicado Pero vamos De lejos Muérete, cabrón Lo único que tengo es buscar Las bombas Ahora Y una llavecita aquí Me estaré mal Uh Vale, ahí no puedo entrar Y aquí tengo bombas Si no me equivoco Aquí hay una bomba Y queda todavía Mucho por explorar Vale Bombas Ah, no tengo llaves El espejo No tengo llaves Bueno, en la tienda Había una llave, creo O me lo estoy inventando Nice Vamos a reventar a este tipo Vale Voy bien Entre comillas Esto es una mierda Seguro 4,71 Tío Vale ¿Dónde estaba la sala Del fuego blanco? Estaba por aquí, ¿no? Aquí está ¡Qué poder! Vámonos Sobrevivamos ¿Sabes? Menos risas Y menos morir ¿Me ha aumentado el rango? No, ¿verdad? Es mi impresión, simplemente Es mi impresión O sea, tengo la impresión De que me ha aumentado el rango Casi me toca Vale, bombitas Aquí No creo que haya nada Bueno, ¿podemos reventar esto? Supongo que Esa estatua O las estatuas Sueltan lo mismo que en el derecho ¿No? En el mundo normal No sé, especulo La verdad Buen combate Uh, los palillos Qué rico Cargamos rápido El brimstone Súper rápido Aquí no veo nada ¿Me puedes dar algo? ¿Con tres bombas? Hijo de puta Bastardo Es muy raro Que estos tíos te den algo Y si te dan algo Que sea decente ¿Sabes? Normalmente te dan una mierda Cuidado que estos cargan dos veces Vale Ya aprendí el patrón De estos enemigos A la fuerza Lo he aprendido No voy a entrar Por si acaso No quiero arriesgarme Aunque tengo diemperor Eh, tengo diemperor Es verdad Con cualquier cosa me piro Si sale mal Me piro Ah, bueno No hay nada Vale Pues ya estaría, ¿no? Todo explorado ¿Me quedo para hacer algo? Yo creo que no, ¿no? Uf, ese cricket head Me ha puesto Cachondo Es que no sé si llame El cricket penny ¿Sabes? Nah, tío Duplicar el cupón Puedo hacerlo perder Eh, podemos abrir aquí Y llevarnos este cofre A ver He perdido una llave Simplemente ¿Se mantiene la sala del ángel abierta? What? Ah, vale Estamos en Dross 2 Hay que bajar, ¿verdad? No Puedo bajar un nivel Puedo bajar un nivel Y ahora aquí Meternos en minas, ¿no? Correcto Correcto Eh, podemos entrar aquí Perfectamente Y como no quiero hacerme daño Hago The Emperor Tenemos el cupón cargado Lo cual es estupendo Porque podremos hacer Pacto del Diablo Si queremos Ya que tenemos Constrans Constrans, ¿se llamaba? Bueno O sea, la era Uh, rango Gracias, papi The Soul No está nada mal Y encima me sobra una bomba Para meter aquí Una de estas Vale Worth it Mira que bien Buen piso Muy buen piso Acabamos de empezarlo ¿Qué es esto? Ace of Space Convierte todos los enemigos en llaves Vale Un personcito negro Tengo dos bombas Guardalas Hered, por Dios No, Fred Espera un momento Antes de caer en la tentación Porque me conozco En plan Veo una roca marcada Y digo Um, seguro que me suena bomba ahí Hagamos una cosa Y es abrir esto de una vez Vamos a abrir esto de una puta vez Vale, lo dejamos abierto Mira, bombita Fantástico Probabilidad de ganar Probabilidad de ganar volar Después de matar a un enemigo Con Azazel ¿Te imaginas? Hostia, que buen trinket con Azazel Impresionante Uf, lo estoy sacando un provecho La cabeza de The Keeper Porque es mucho mejor La cabeza de The Keeper Con Brimstone Que con lágrimas normales Porque la lágrima de The Keeper La puede fallar En cambio El Brimstone este No lo fallan nunca Ole Sencilla la habitación Uf, yo te digo Con Azazel Lo más importante Siempre es el puto rango Rango y daño Esas dos cosas son Un must Y esta habitación Nunca la había visto Esta habitación Nunca la había visto ¿Os ha salido vosotros Alguna vez esta habitación? Vamos a tener algo de pasta Vale, fantástico ¿Qué coño es eso? Strauman Buena, Gerir ¿Esto qué es? Dice Hace aparecer a Keeper Como un segundo personaje Si muere Aparecen arañas azules Y los ítems son removidos No jodas Esto es un multiplayer Fake, ¿no? ¿Qué clase de fake Multiplayer es este? Ah, que tengo que moverlo Y todo Muérete Keeper Me estorbas No veo la pantalla Pretty fly Maravilloso No me gusta El tío este Quiero que muera Muere, muere Vale Muérete Muérete, por favor Y fíjate que no me sale Ni en la lista De los objetos ¿Lo veis? No me sale En la lista de objetos O sea, es como De un solo uso Ahí va ¿Qué es esto? Ah, Keeps Drawing Esto lo desbloqueamos Hace un par de episodios Mientras lo mantienes Cuenta como una transformación Para Guppy Cuenta para Guppy Qué guapo, chaval Debería haber transformaciones Con trinkets No No me gusta ese item, tío Porque te puede explotar En la cara muchas veces Es una tilteada, eh Es una tilteada El objeto es El BF O como sea Estás por ahí muy tranquilo Y te revienta en la cara Vale Ahora no busco Magic Moor Room Ahora busco cualquier seta Cualquier seta me vale la pena Bombas doradas No hay nada que romper Bombas doradas Y no hay nada que romper Bueno, vamos Minas, minas Javier, minas Vale Ok ¿Crosspace? No Vale, vámonos Vámonos de puta madre Nunca había cogido El Strauman ese Es una mierda, tío Roca marcada Hey Hombre, no está mal Pero no es el mejor Creo que había uno Que ha imitado tus lágrimas ¿Verdad? No había un trinket Que ha spameado un familiar Que ha imitado tus lágrimas Ese sí que estaba guapo Mierda No quería pincharme En verdad Te lo prometo No quería pincharme Ojo Uh Me lo va a llevar El papel es el divorcio Espérate Hostias Esta tira a Brimstone Creo Yo te lo juro Que las rocas Que caen del cielo Deberían tener Un indicador más claro Debería haber Un indicador más claro De las rocas Que caen del cielo O sea Del techo Buena Acuérdate De la segunda mitad Del cuchillo Porque no sería Ya la primera vez Ni será la última Que me voy de las minas Sin coger el cuchillo Te lo juro Me pasa Un montón de veces Aquí no hay nada Y no me interesa Lo que hay Alala Demon baby Demonio torreta A ver Los objetos Que me están Que me están dando En la sala del tesoro Salvo cricket Creo que son bastante Que QW ¿No? Espera Hay que entrar A la sala del pincho Tío Hay que entrar Porque tengo guppy Tengo uno de guppy Me hace falta Solo dos La red ki Me flipa ¿Eh? Voy a buscarla Hacia allá Podemos buscar La ultra secreta ¿Verdad? Que la ultra secreta Puede estar En cualquiera De estos lados Siempre tiene que estar Anexa A una sala especial ¿Verdad? No soy un experto De la red ki Pero bueno Algo me quedó claro Desde Red redemption Y del último directo Que estuvimos dos horas Con la red ki Vale Una batería Una mega píldora Píldora de caballo Me la va a comprar No sé qué será Tears down ¿Cuánto me ha quitado? 0,03 Tampoco me ha quitado tanto No te jodas Vale ¿Y esto qué será? No me voy a coger Esa batería todavía Voy a limpiar Primero Vale Fantástico Qué cabrón Vale, ok Sigo para la izquierda De la sala del tesoro Sigo buscando allí Tigo No soy un experto De la red ki Pero Igual tengo suerte Y me sale una ultra rara Nope No Tan 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 Ojo En la puta Chaval De vida vamos fatal Yo te lo digo, de vida Y encima contra Mother Que tengo que ir a melee A ver cómo me lo voy a montar, tío ¿Y si busco aquí en la tienda? ¿Aquí, por ejemplo? Espérate, espérate, espérate Que podemos buscar todas las Salas que puedan ser ultra secretas, ¿no? Dale caña, crack Bueno, espérate Voy a cargarla primero con todos los enemigos del mapa Y luego con él Ojito, ojito, estos corazones What, what, what Que sala más OP, ¿no? Que puta sala más OP, tío Ok Hasta la normal Hay que seguir buscando, ¿eh? Gracias Lo bueno es que este tío te recarga Por muy poco dinero Es la leche este tío, ¿eh? Uh Rainbow baby Bueno Podemos sacar cojoines, ¿eh? Nos falta uno solo Por favor, no te vayas a ir, ¿eh? Tú recarga, tú recarga, tú recarga No te vayas Tengo mucho dinero para ti Joder 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 Es que Hay un botón aquí What the fuck Si supiera seguir un orden, tío Puede estar la ultra secreta aquí La batería Perfecto, gracias Vale ¿Dónde podría estar la ultra secreta, gente? Busco el lado de la del tesoro Hombre, también puede estar aquí, ¿no? Death Dios, se me da tan mal buscar las ultra secretas Vale, máquina de sangre está guay No te creo ¿Por qué se me ha roto el blanco? Se tenía que haber roto primero el tóxico este ¿Por qué se me ha roto el blanco? ¿Qué falso? Vale Esto es minas 2 No sé qué El cupón lo he dejado Bueno, da igual Me suena la polla el cupón Honestamente me da exactamente igual Dios, los chiquitines le cuesten a palos, ¿eh? Vida, gracias Y aquí Mayimus run Coyoynet Habemus Coyoynet Habemus Coyoynet Tío, se saca muy fácil el Coyoynet, ¿verdad? En Repentance Creo que porque hay muchos Coyoynets Se saca ultra fácil el Coyoynet Vale Vale, me vais a perdonar Pero voy a buscar Ultra Secret Rooms Isaac Vale Ah, se me ha caído el internet What the f... Nah, se me ha caído el internet Lleva toda la mañana fallando, ¿eh? Primera vez en un mes Que el internet me falla, tío Pues no puedo buscarlo Si te sigo dando Me recargas otra vez, ¿verdad? Doble Sí, lo recarga doble Ok ¿Dónde podemos buscar, chicos? En la del tesoro Joder Podríamos buscar por la del tesoro, ¿verdad? O en la de pinchos Eh Ah, esto es un combate Mira, orbital Bueno Está mal, coño Dos efectos de píldora nada más Una píldora dorada Me ha dado dos efectos nada más Que sad, coño Batería Vale Vale Vale, sigamos buscando Esto lo voy a romper Porque me voy a acabar dando Me conozco Voy a seguir arruinándome con este tío Fantástico Y si buscamos por aquí abajo Joder, chicos Una cosa está súper clara Uff Cuánto rango Una cosa está súper clara No le sé a la red key No le sé a la red key ¿Dónde está el tío? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Qué coño ha pasado? Ah Tengo curse of the maze Me he rayado Y oye ¿Y el vegar? Vale Vale Mierda Vale Te voy a dejarla Oh ¿Esa es la batería infinita? No No, creo que es la batería doble ¿No? Joder ¿Dónde están? Que asco Me da curse of the maze ¿Dónde está este cabrón? Aquí Vale ¿Dónde busco, tío? Es que te juro que no sé Buscar esto, loco Soy un negado, eh Vale Las moscas estas Ojos abiertos Disparo en línea recta Ojos cerrados En diagonal Me lo enseñasteis vosotros Gracias Joder No le sea la red key No le sea la red key Encontrarlo, eh Ah, no El error No lo puedo buscar Porque luego no puedo salir Y tendría que bajar, ¿no? No podría bajar a mausoleo Como saque el error Estoy jodido Bueno, espérate Porque aquí no se puede abrir ¿Y estas que no salen? ¿Qué pasa? Aquí no se puede acceder De ningún modo ¡Ole! Vale, pues ya estaría Chicos, lo siento No le sea la red key Os lo prometo No lo sé ¿Sigo sin internet? ¿Sigo sin internet? Estoy flipando Vale, cogemos el cuchillo Antes de irnos No sé que se me olvide Me pego un tiro Si se me olvida Bueno, si se me olvida Me voy a The Beast Ya está Y nos vamos ya No le sé a la red key Es que no le sé Te lo juro No consigo entenderla Tengo que verme Algún vídeo, guía Tengo que verme Algún vídeo tutorial De la red key, tío Para entender Cómo buscar bien Las ultra secretas Y Qué patrones seguir Esas cosas Porque Ole Podremos entrar de aquí Sí Alma de Judas Bastante mala La alma de Judas Muy mala Honestamente Creo que el alma de Judas Debería ser mejor Uh La ultra secreta ¿No? Estrella de Belén Hemos encontrado alguna Vale Entonces La ultra secreta Está Sala especial Creo que es así Sala especial En la siguiente O sea En una anexa A la sala especial No Sino En una anexa A la anexa A la sala especial ¿No? Y no hace falta Buscarla Sino que te aparece Automáticamente O sea Entras Y si está aquí Vale Creo que lo he entendido Creo que lo medio He entendido Chicos Cómo va la vaina ¿Cuántas ultra secretas Pueden haber? Y creo que siempre Hay un objeto De Los Ángeles ¿Verdad? Vale Las alas especiales Los pinchos Supongo Trascendence Este objeto es rarísimo Lo que no entiendo Es porque es calidad 3 Volar se considera Calidad 3 Un poco flipado ¿No? Que volarse A calidad 3 Joder Ni uno ¿Sabes? Joder Estoy haciendo las llaves Algo Mira si arriba Me gusta Uh No No puedo llevarme cáncer Duele Vale Aquí no está La ultra secreta No está aquí ¿No? Igual solo hay una Es que no sé Si solo hay una Claro Yo ahora podría buscar Si la ultra secreta No la hubiese encontrado antes Podría entrar aquí ¿Verdad? Aquí a la derecha Y podría estar ahí O sea En esa habitación Revelarse la ultra secreta Joder Quería Te casparo como un bobo ¿Sabes? 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 Fildorita ¿Es algo bueno? I can see forever Tears up Bombas son llaves No Lockdown Tears down Pretty fly me gusta Monster kiss Tears up No está mal Entonces yo podría ir ahora A la sala del tesoro Y abrir esta De la derecha Bueno un gluton Y que me va a dar Un corazoncito ¿Verdad? Uy No sé Aquí tampoco está La super secreta ¿Verdad? Pero mira Una tienda Joder Una buena pegada Ahí se va a quedar Ah no Que esta tienda Es del mapa Esta tienda Es normal Bombas Dinero Ok No ha habido nada Ahí Entonces puede haber Una sala secreta Ultra secreta Quiero probar esto ¿Vale? A ver si me sale bien No me ha salido bien No me sale bien eso ¿Eh? Me cuesta mogollón Que me salga bien eso Me cuesta mucho Que me salga bien eso Sabes que estaría guapo Un mapa dorado Que te revele Todas las habitaciones rojas Un mapa rojo ¿Sabes? Que el mapa rojo O sea El ítem del mapa rojo ¿Vale? Que nos estamos inventando Lo consigas En una ultra secreta ¿Sabes? Y te revele Todo el mapa rojo ¿Me estoy viniendo arriba? ¿Chicos? Es una buena idea Como lo veis Pues una buena idea ¿No? ¿Qué rico? Vale Llave roja Podemos buscar ¿Dónde? Bueno Ya no creo que quede Ninguna ultra secreta ¿Verdad? Tres puertas amarillas Aquí no creo que haya nada ¿Verdad? Vete que hay más vegars Recordad que hay más vegars ¿Verdad? Gracias por ver el video. ¡Más vida! Dios, qué cantidad de vida, ¿no? Ok, ¿aquí puedo buscar Sara Secreta? Ahí va, perdón. Sí, pero no hay nada, ¿verdad? Porque aquí arriba no hay nada, chicos. Aquí. Vale, actual. Perfecto, tío. Creo que no voy a minmaxear más, ¿eh? A ver, voy a gastarme el dinero en este tío y si tal me voy, ya. Vale. ¿Puedo buscar aquí Sara Secreta? ¡Una trampilla! ¡Un crawlspace! ¡Qué bueno, tío! Un crawlspace en una sala roja, ¿eh? En una suerte. ¡Mercado negro, además! ¡Hostias! ¡Qué putísima locura! Un momento, un momento, un momento. Que hay muchas cosas aquí que se pueden hacer, ¿eh? Me puedo llevar aquí muchas cosas. Me quiero llevar Hive Mine, me quiero llevar Steam Cell. ¡Caos! ¡Hostia! No lo había visto. Y la batería también me gustaría llevármela, ¿eh? Hay mucho que hacer aquí. A ver, la Steam Cell no me vale para nada, ¿no? Hive Mine, Lord of the Fly, tengo ya uno o dos. Esto me lo va a llevar. La batería igual no me renta, pero caos sí. Y con caos... Este tío me puede llegar a dar cualquier cosa, ¿no? Health Down, métetela por él. La puta pala, tío. Si haces un agujero... Ah, si se hace un agujero, un crawlspace, ¿qué pasa? Mira todos los chiquitines que tengo. Creo que duran cierto tiempo, ¿no? Los chiquitines. Por lo que parece. A ver, puedo seguir buscando. Puede haber voces incluso, ¿verdad? Creo que puede haber voces en salas rojas. Y más salas del tesoro. Y bibliotecas. Puede haber cosillas. Ok. 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 ceremonial ropes pues ok esto es tears up es una fumada la red key es una fumada de objeto vale, ya no puedes darme más ¿verdad? listo creo que se acabó un poquito ya la juerca ¿verdad? listo chicos, se acabó ha estado muy bien ha estado muy, pero que muy bien lo de la ultra secreta me ha hecho muy feliz, porque mira, sale gris pero con un interrogante un rojo vale, no puedo hacer nada contigo te puedo dar un par de bombas a ver si me das algo igual me das monedas y puedo seguir minmaxeando salas secretas pero me da mucha pereza me da mucha pereza vámonos me da pena dejar ese cáncer pero es que el tears up el rango es demasiado bueno con este personaje como para dejarlo ahí ahí va no le he dado ¿puedo disparar? es que no sé por qué no puedo disparar ahora no me he dejado disparar, tío purgatorio el puto caos me ha ayudado con ceremonial robes pero me acaba de putear con el little gish me puedo llevar ambas cosas voy a intentarlo otra vez voy a intentarlo todo el rato hasta que lo consiga eh, ¿lo conseguí? no, no no sé si lo conseguí pero bueno, Belzebub y tenemos Hive Mine o sea que perfecto The Fool me voy a dejar de War para corpos mejor eh, ¿dónde hay Red Kiss? ¿es aquí? vale el boss está para aquí abajo ¿por qué no funciona la Red Key? no hay no hay habitaciones rojas no entiendo ¿será que no hay habitaciones rojas en este nivel? eh, no hay ah, aquí sí qué rico sí que hay pero ha tardado mucho, ¿no? en encontrar una o también sabes que estaría bien que The War la carta con el con el Tarot Cloth te revelase todo el mapa rojo también estaría muy OP, ¿no? igual estaría muy OP vale, voy a entrar a la sala del tesoro para la izquierda yo creo que a la sala del tesoro abre una una entrada red, ¿no? bueno, espérate coge de full no hay sal aquí aquí sí pero pocas pero pocas monedas monedas cuando rompes rocas vale, ¿esto qué será? Voluftar Ace of Spades o sea convertirlo en llaves a los enemigos infested? addicted no puedo atacar vamos vale en el tesoro no hay nada igual en la tienda, ¿no? igual en la tienda, ¿no? me cago en la puta con esas rocas ¡qué asco me dan! la ultra secreta en la tienda bueno, pero es que no me fijáis en la tienda había rojas vale, sí que hay vale, aquí no está la ultra secreta ¿batería? puede que aquí a la derecha esté la ultra secreta puede ser who knows a ver si me da tiempo a cargarla otra vez ah, pero tengo caos puede haber una mierda pinchado un palo, ¿no? en la habitación mierda, me he equivocado no quiero entrar aquí eh, polaroid negativo vaya, ahora polaroid y tuve que haber cogido de full para cogerme el objeto de pacto pero bueno de pacto no de esto pero me haces paso no me he acordado que bueno de soul, ¿eh? grande de soul como repele, tío vale, vamos a por moda dejemos ya el mismaxeo ven por culo vamos a matar a mother curse of the blind ¿otra vez? joder, que pesadilla, tío RK uuuh, más rango yes mother de peeper ¿eso qué era? ah, el ojo es verdad otro objeto mon spat que puto asco jude, que putísimo asco, tío aquí salas especiales hay muy pocas ¿verdad? mmm the fool no tiras de war aquí bueno, hay unas cuantas salas especiales aquí abajo ninguno de de batería venga, tío how to jam ¿te lo puedes creer? el puto how to jam me puedo morir por haber hecho esto toque de midas ¿puedo puto morir por haber gastado toda la vida ahí? nah, no voy a morir estoy todo fuerte, gente no voy a morir tranquilos batería que bueno aquí un corazoncito joder, hermano dame un margen de reacción joder me acabo terrificada como que no me interesa mucho ¿no? shoot speed down en full health ya guapo más bombas más bombas ok oye, ¿y aquí? no por poder podía por poder podía estar quiero buscar al lado del cofre ese en torno a la sala del cofre ojo que rico que alivio vale vamos a ir a buscar aunque ya ha perdido el sentido teniendo caos creo que ha perdido el sentido buscar la super secreta la ultra secreta mira, aquí a la derecha tengo curiosidad puede que está aquí abajo va a ser lo último ¿vale? esa de abajo va a ser la última y ya pasamos de la red key no bueno, joder ok ok, la última va a ser debajo de la sala del tesoro va a estar ahí por ahí no voy a pasar aquí abajo uy bueno soy malardo buscando salas super secretas ultra secretas bastante malardo ¿qué otras salas especiales hay? es que no hay más salas especiales ya las he mirado todas creo la de los pinchos seguro que está la de los pinchos ¿verdad? en alguno de los lados de la sala del pincho tendría que entrar a los pinchos arriesgarme quitarme vida qué pereza tienes unas hostias curiosas tú está muy guapo este boss a mí el diseño de este boss me flipa bloody ghost turn photo ay, no me caen bombas vale pues vámonos último piso ya una hora once minutos chicos no sabiéndole a la red key buen trabajo voy directo a mother vale ya me cojo uno de estos me gustaría romper aquí ¿a dónde vas? si no hay entradas ¿a dónde vas? ¿a dónde vas a Estrella de Belén? si no hay camino ¿aquí? ¿va a atravesar esto? ¿qué hija de puta? yo no puedo hacer eso coño, la roca no la vi tío no me acabo sin de hueso joder me cago en mis muertos pisoteados vale Fester no está mal un par de bombas me vendría muy bien la verdad mierda tanto dinero por dios que no necesito puto dinero vale pues da igual nos vamos chicos a por mother igual me parte un poco la cara ¿no? me está pegando y no sé cómo joder pero es que algunos se quedan como rezagados ¿sabes lo que te quiero decir? triple brimstone un corazón un corazón eterno what jeje que buenos de soul a tu casa a tu casa crack mother con azacel terminada me han dado la devil's crown devil's crown esto era un trinket que lo que hacía era convertir las salas doradas en salas rojas ¿vale? que el objeto de las salas doradas se convertía en un objeto de pacto del diablo entonces con con the lost por ejemplo ¿sabes? con the lost puede ser increíble puede ser un brimstone en una sala de tesoro ¿vale? un brimstone un abadón cualquier cosa y eso está bastante guay azacel me queda the beast vale perfecto chicos espero que os haya gustado la run ha estado increíble si es así pues recordad que podéis apoyar el vídeo suscribiéndote una campanita un like un comentario esas cosas que son gratis y ayudan un montón y nos vemos esta noche en el directo domingo de Isaac nos vemos chao